Hoy vine aquí a visitar una fábrica, dos fábricas o tres, no sé, porque empecé a recorrer una cosa y me pasaban de la planta de biodiesel a la planta aceitera y de allí a la algodonera del grupo Vicentín, un grupo de industriales argentinos descendientes de inmigrantes, como fuimos tantos, mis abuelos también, no italianos como los Vicentín, pero sí españoles. De mis cuatro abuelos, tres, bajaron de los barcos también. Y yo no sé si tal vez el grupo tenga una clara idea de lo que representan en términos de lo que hemos evolucionado económicamente en la República Argentina. Un grupo que sigue diversificando su nivel de inversión, incorporando ahora la planta de biodiesel con innovación tecnológica, pude recorrer la planta algodonera que reclamo parte de las acciones porque yo soy consumidora feroz de los disquitos de algodón. Las mujeres nos sacamos el maquillaje con esos disquitos que fabrican aquí al ladito de Reconquista en Avellaneda. Así que también debo reclamar mi parte en las acciones de la fábrica.